Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Soy el agua que mata tu ser El castillo a todo que yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y a la luz te da un en el mar La cárcata que hace mojar Que te enojar Y a la luz te da un en el mar